Mediante un decreto, el alcalde Marcelo Torres prohíbe el uso de la pólvora en las festividades de fin de año. Con el propósito de evitar víctimas o lesionados por quemaduras, la Alcaldía de Magangués pidió el decreto 0439 del 2014, por medio del cual se prohíbe la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora en el municipio durante la temporada navideña de fin de año. Dicho decreto pretende implementar medidas de seguridad en las festividades decembrinas, buscando garantizar la integridad de los magangueleños, preservando el orden público y la tranquilidad en el municipio. En la norma se dispone además la prohibición de venta de pólvora, elementos pirotécnicos o fuegos artificiales a menores de edad y a personas en estado de embriaguez. A los representantes legales del menor afectado por quemaduras ocasionadas por el uso de estos artículos, se les aplicará una sanción hasta por tres salarios mínimos mensuales vigentes.